Tomar el boli y la libreta hace que me sienta libre Como escuchar mi música hace que mi pecho vibre Porque soy la voz de los que callaron Soy la sombra de la muerte que en el barrio se ha quedado Y orgulloso de jamás cerrar los ojos De no ver hacia afuera sino adentro de este trozo De persona con virtudes y defectos Porque en este momento hasta arriba yo me encuentro Con mis sueños, con mis metas y colegas Muchos falsos MCs este talento desean Porque escribo cuando fluyen las ideas DM y el hip hop es lo mismo aunque no creas Mira hermano, mis canciones son verdades Son obras de mi mente que las hice realidades Entre sombras de demonios y fantasmas Y oír lo que decían a mi vida dio la calma y paciencia Al saber que si se puede lograr lo que has soñado Cuando luchas y lo quieres Soy ejemplo y la vida no es un juego Mi vida es la música y así es como lo veo Y lo siento por no ser como los otros Que en vez de hacer hip hop hacen mierda y yo lo noto No es protesta, es tan solo lo que pienso El hip hop de Acapulco está apenas en sus comienzos Somos muchos pero pocos verdaderos Hasta el más tonto niño se denomina rapero Se denomina rapero Hey my brother, esta es la realidad Hey my brother, tú me vienes a enseñar El hip hop de Acapulco necesita progresar No falsos en la escena que jamás serán real Hey my brother, esta es la realidad Hey my brother, tú me vienes a enseñar El hip hop de Acapulco necesita progresar No falsos en la escena que jamás serán real Escribo por mi barrio, mi familia y mis cojones Para llegar a mentes y también a corazones Porque soy el mayor de dos hermanos El orgullo de mis padres aunque no haya terminado mis estudios Por tal vez seguir mis sueños O imaginar la vida como cuando era pequeño Pero nada es lo mismo como antes Pues a mis veintipico yo me vuelto más constante En el hip hop con verdad en la escritura Para tener la mente más abierta y madura En la vida que tan solo es un instante En la que soy Antonio, soy DM o el cantante hacia adelante Voy con todo mi pasado y orgulloso de mí mismo Por todo lo que he logrado que no es nada Aunque para mí lo es todo Mi hijo Aldo Emanuel, el mayor de mis tesoros Y por él hago todo lo que hago Ser un representante de cultura y no un vago Yo me halago porque siento que si puedo Lograr que mis canciones las escuche el puerto entero Acapulco, mis raíces y mi escuela Y lo que más extraño es la risa de mi abuela Que ironía, hasta en esto soy real Sentimientos encontrados me hicieron reflexionar Que el hip hop no es tan solo una gorra O la estúpida respuesta Hago rap solo por moda Soy así y espero que no les duela Destruir sus fantasías cuando mi cerebro vuela En la escena tengo que hacerlo bien Si represento hip hop es porque él a mí también Es porque él a mí también 2014 Esto no es protesta Es tan solo lo que pienso El hip hop de Acapulco Está pena en sus comienzos Las formas de vida son para vivirlas No para aparentarlas Hip hop con ciencia DM